El defensor del pueblo, Rolando Villena, resaltó que se debe tomar en cuenta la pregunta sobre el mestizaje que no estaría contemplada en este proceso. Es bueno hacer una lectura de lo que está aconteciendo en todas las regiones del país, porque el fenómeno antropológico del mestizaje es muy importante. A su criterio, ¿cree que se estaría ocultando la verdadera realidad del país? Desconocerlo podría simplemente ocultar una realidad que es muy elocuente, de manera tal que si se incorporase la pregunta sobre el mestizaje, podría ser una manera de tener un abordaje tal vez mucho más integral de todo lo que estamos viendo, porque no podemos ver en Bolivia a nivel antropológico como que son indígenas y los que no son indígenas.